Hola mijos Yo hay algo que no logro entender La verdad ¿Por qué hay tanta gente Que pierde tanto el tiempo hablando de política? Si saben que no va a cambiar nada Es decir Es como si yo hablo de fútbol Y digo Es que Madrid tiene que Fichar a no se que Y tiene que jugar este y no este Pero si tu voz No tiene ningún tipo de De nada De autoridad Aunque digas lo que diga Nadie va a hacerte caso Pero lo que más me sorprende Y me flipa es Porque la gente se llega a pelear O se llega a poner De una manera muy violenta Y muy desagradable Joder Que coñazo de verdad Yo tuve que sufrir Toda la época esa Del terrorismo en Euskadi Yo soy vasco Vivía allí hasta los 33 años Y cuando me iba a Mallorca Por ejemplo Que iba a ganar en Mallorca A mi me llamaban eletarra Solo por ser vasco Y cuando Conocía a alguien de Madrid Y de Valencia Y tal Tenía que Salía el tema vasco La política Es su puta madre O sea Y era un coñazo Tenía que explicar Mira que es que yo paso de todo eso Esos son unos cuantos que hacen sus movidas Pero que yo no tengo nada que ver Dejarme vivir Pues ahora Eso Esa pelota Se las han pasado a los catalanes Yo todavía estuve con una catalana Y es que tuvo que salir el puto Temita Que coñazo de verdad Es un subebragas Que yo llamo Porque El tema del catalanismo Con tías catalanas Es un subebragas Porque Si tú por cualquier razón Tienes una idea Diferente a la que tiene ella Automáticamente las bragas suben No se bajan Entonces ¿Para qué te vas a meter ahí En follones Que además no va a ningún lado Porque es que Tu vida No va a cambiar Es muy absurdo Pero Pero tu situación en la que estás Que te quieres follar a esa tía Si esa tía ve que estás en contra De lo que tú dices Ya Mal rollito Se sube la bragas Que no Que ya no es cuestión de subir y bajar la bragas Que es una cuestión de De que De que es inapropiado De que es un Un coñazo De que De que no se soluciona nada De que Tu voz y voto No sirve para nada Tu voto O sea Votar El otro día voté Ahora me dicen que se van a tener que repetir las elecciones O sea No ha valido para nada Y digo Pero ¿Qué cojones es esto? Pero ¿Qué mierda es esta? Y luego Un voto entre ¿Cuántos millones de personas? ¿10 millones? ¿12? ¿15 millones? ¿Qué puede significar un puto voto En 15 millones? Y el que te diga lo contrario Miente Es como una lucha De dame tu voto Y luego te enteras Que hay Monjitas que van con Con señoras que están Medio gaga A votar por ellas Y ella es la que mete Los votos de esa señora Las meten En los sobres A Votando a lo que la monja quiere Que voten Pero bueno ¿Esto qué es? Si es tan importante el voto ¿Por qué no hacen algo Contra la monjita esa? Y ya puestos Pues ¿Por qué no cambia esto De una puta vez? ¿Por qué siempre Estamos haciendo lo mismo? Si no son unos o son otros O sea ¿Qué mierda de sistema es este? ¿No se han dado cuenta De que no funciona? ¿Ves? Ya estoy hablando de política Si es que no falla Cada uno Tiene su opinión Sobre la política Y se pone a rajar Y dice Pues venga Voy a opinar Pues yo voy a cambiar el mundo Yo ¿Por qué no se hace esto así? ¿Por qué no se hace? Pues mira majo No, no es así Porque hay fuerzas extrañas Que no permiten que sea así Fuerzas extrañas Que tú desconoces ¿Por qué todos los presidentes Del gobierno Cuando van al poder Empiezan a tener canas Y canas Y canas Y se avejentan? ¿Por qué? Pues porque debe de haber Una tensión ahí Una presión de la hostia Y porque debe de haber Cosas allí Que tú vas con tus ideales Con tus energías Con tus ganas de cambiar el mundo Y te vienen unos tíos De ahí arriba No sé de dónde Y te dicen Eh No Eso no A mi hijo No puedes hacer esto Que tú quieres hacer No, no Vas a hacer lo contrario Ya, pero que voy a decir yo A mi electorado Que ha votado Para un cambio Y Pues Te vas a tener que comprar palabras Y vas a decir Lo que nosotros te digamos Si no va a tener Las consecuencias Y es que eso es lo que pasa ¿Quién está detrás De los que están en el poder? No lo sabemos Pero Pero hay alguien Alguien controla el cotarro Porque somos muchos Y alguien tiene que poner Un poco de orden Aunque Lo del orden Yo la verdad Cada vez Veo que haya menos Pero sí que hay un cierto orden Es decir Están las leyes Las reglas Tal y cual Pero es un Una puta merienda de negros Hay tantas cosas O sea Yo a veces anhelo El irme a vivir al campo Y Pasar de todo Ponerme a leer Y que le den por culo al mundo Y sobre todo Pasar de la política Las redes sociales ¿En qué se han convertido? En una especie de Llanto De muro de las lamentaciones Todo el mundo Ahí quejándose Y haciendo Campaña Por el partido político Que uno es afín Y poniendo a parir Al contrario Es que es un coñazo ya El puto Facebook Y el Twitter y tal Todo el mundo hablando Ahí unas charlas Se tiran ahí horas Yo desde que elegí Las redes sociales Soy feliz De verdad Es un Es un sinsentido Es como el fútbol Cada vez me gusta menos Porque siempre veo Que ganan los mismos O sea Yo me hice fan del fútbol Porque Soy Híncha de la ETI Bilbao Cuando Ganaba ligas Y ganaba cosas Con 13 años Yo vi como ganaba La liga Y salía al campo Ahí A celebrarlo Pero desde entonces No ha ganado nada Entonces yo digo ¿Qué sentido tiene ser Ahora mismo De un equipo de fútbol Que sabes que no va a ganar En su puta vida Un Un título Es como ser Híncha del Girona Del Alcorcón Del Salamanca Y dices Es que estos equipos No van a El Betis No van a ganar nunca nada Porque si no van a estar Unos que tienen más dinero Que tienen mejores jugadores Y como una liga Son 38 partidos Pues al final Es obvio Que el que mejor juega El que tiene mejor equipo Es el que gana Y el que tiene un muy buen equipo Al final Ganan la Champions Porque aguantan Todos los partidos En fin Es una puta mierda Todo Y todos ahí Como tontos Yendo al campo No tiene sentido Y la política Menos tiene sentido Y hablar de política Menos Porque No puedes cambiar nada No Tu voz No tiene Ningún tipo de fuerza Que vas a ir Donde El presidente Y dice Oiga Señor Cambia usted Esto Porque Mira yo me acuerdo Cuando tenía Es que años tenía Tenía 23 años O así Y fui a un Fui a un viaje en avión Y justo En el asiento de atrás Tenía A un presidente Del gobierno vasco Leandakari O uno muy importante Que él se había reconocido Porque estaba todo el día en la tele Y si me ocurrió Escribirle una carta Así escribir Y dársela Y en esa carta Decía algo así Como que Que me parecía mal Que Que Los alquileres Fueran tan altos Porque ese era Mi principal problema Que era carísimo Y yo no podía Costearme una casa Y que a ver si podía hacer algo Y le di el papel El tío lo leyó Y un poco free Porque podía haberme girado Y haber hablado con él Pero yo que era muy tímido Y me Y me dijo que sí Algo así como que Típica respuesta Sí Vamos a estar en ello Vamos a hacer Casas sociales O no sé qué puedes Me dijo Y yo Ah, ah, vale Que ha cambiado algo eso En todos estos años No Así que igual Comparte una casa O vivir en una casa Es caro de cojones Entonces ¿Dónde están Los políticos? ¿A qué siguen los políticos? ¿Me lo explica? Si yo tengo Ese problema Y tanta gente también Y bueno Por no hablar De muchas otras cosas Es que no quiero Dar la chapa De verdad No quiero Aburriros con todos Los problemas Que causas por la política ¿No? Pero Al final ¿Qué te queda? El sobrevivir como puedes El buscarte la vida Y salir adelante Y eso es lo que Al final uno hace ¿No? Puedes hablar de política Pero Sí, hay cosas Que se han hecho mejor Y tal Que están bien Pero Pero otras que no ¿Será que el ser humano Es así? Es yin y yang O sea Hay cosas buenas Y cosas malas No existe la profección absoluta Si nos fijamos En los países del norte ¿No? En Suecia Noruega Que son Todo tan bonito Finlandia Luego la gente Y se suicida Entonces ¿Qué cojones pasa aquí? El tenerlo todo El estar tan guay Luego Implica que uno Sea tan feliz Que se quiere suicidar La felicidad Muy bonita la felicidad Pero Se puede ser feliz En situaciones extremas En situaciones muy malas No No Bueno En fin Algún día hablaré de la felicidad Esto es como una quimera Como una utopía Y eso os cuento Yo ya Paso ¿Qué hice con la catalana esta? Pues Escucharla Pero no entrar al trapo Porque va aquí Aquí Es que no Es que Es que no O sea De verdad Me aburre mucho la política De hecho por eso A mí nunca me habéis visto Que diga Que vote a este Que sea de esto Del otro Porque paso Además que fíjate Si yo digo que soy de tal partido Ya va a haber una gente Que me va a odiar Por ser Por pensar así Paso No pienso No No soy de ningún partido Que les den por saco a todos Y ya está Y ¿Sabéis cuál es mi partido? El me te saca Partido me te saca Eso es lo que a mí Realmente me importa Y me muevo Y me lo curro A follar Follar Comer bien Jugar a la play Un poquito A matar nazis Con la battlefield Leer libros Ver pelis Buenos amigos Buenas charlas Y ya está Y por mí que pasen los años Yo soy feliz así Y la política me la suda Adiós Número